Aquí estamos tú y yo Con los labios hinchados De tanto besar y besar De tanto haber amado Aquí estamos tú y yo Empapados del sudor Y regresando de la fantasía Que produce hacer el amor Y tu olor Se aviene a mí Como la hierra y después Todo me huele a ti Todo me huele a ti Mis labios, mis manos, mis dedos Mi espalda, mi pecho y mi pelo Y en una nube parece que vuelo Porque todo me huele a ti Mi cara apoyada en tu seno Mi cuerpo está valgando tu cuerpo Y aun cuando termino te tengo Porque todo me huele a ti Porque todo me huele a ti Mi espalda, mi espalda, mi pecho, mi pelo Mis labios, mis manos, mis dedos Mi espalda, mi pecho y mi pelo Y en una nube y en una nube parece que vuelo Y en una nube parece que vuelo Porque todo me huele a ti Aunque estés lejos de mí Todo me huele a ti Aunque estés lejos de mí Olor se adhiere a mi piel Sí, todo me huele a ti Que nacimos el uno para el otro Como el hilo y la tijera Como el fuego y la madera Todo me huele a ti Voy viajando en mi carro por la carretera Y con solo pensar en ti tu olor me llega Aunque estés lejos de mí Todo me huele a ti Mis labios, mis manos, mis dedos Mi espalda, mi pecho y mi pelo Música ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!